Y si mi gente ya Venezuela tiene sus nuevos superhéroes y yo soy por supuesto la nueva mujer maravilla Claro que si porque estamos en el país de las maravillas donde cualquiera aquí es caricatura Yo estoy representando o mejor dicho sustituyendo a lo que será el nuevo zorro ¿Qué pasó mi José Lina Rondríguez? No mi amor, tú eres el nuevo Luis Olavarreto ¿Qué te parece? Bellísimo, mejor veamos lo que nos hemos preparado para el día de hoy ¡Llévate! Calle Luna, Calle Sol Calle Luna, Calle Sol Una novela que promete muchísimo y de verdad estoy dedicado a eso para tratar de hacer algo distinto Tiene los 15 chamos que tiene, pero no existe más tiempo Seguimos bailando chicas, esto es ají picante, llévatelo A los hombres les gusta la mujer que tiene la cotufa en la cabeza Ay, perfecto Yo soy el cirugano plástico, claro Ay mi amor, a ti que te andaba buscando, yo necesito de todo, mira la tontería y pintura completa Mucho se ha dicho sobre una supuesta agresión a una pareja tuya, que no puedes referir acerca de eso ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué planeta vives? Qué loco, 3.500 volvieron a arepa, eso es lo que tiene que contar, porque si no, para afuera ¿Entonces qué? ¿Van a sacarle las carabotas a todos? ¿Cómo? Comételo, mira que rico señores, la gente está disfrutando de mis pataconcitos Y así comienza la hora más picante de la televisión venezolana Hoy por supuesto representados como los nuevos superhéroes, ven acá camarita Como los nuevos superhéroes de la revolución bolivariana Por eso es que yo vengo por un diálogo Ay, qué diálogo Diálogo, hermandad, cariño Mira, ¿y a quién vienes representando tú según tú? Bueno, yo represento a Antonio Ramos Alur Y les vengo a decir que a todas esas niñas bellas que le doy rango constitucional Díganlo así, señor Guaropote Guaropoldo López, señores Papayito aquí era el superhéroe que le hacía falta a este país Así que saludos a todas mis niñas de chacados Cero inhabilitaciones No volverán Tranquilo, tranquilo ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el cambio va Así mué Señores, comenzó a ir picante ¿Qué es lo que pasa con el que se pica? ¡Es porque a mi cobre! Esta vez regresamos para darles unos verdaderos tips de cotufera Y convencerlos de que la cotufa Ay, es lo que está de moda Bueno, amigos, noche rumbera, noche rica Y por supuesto yo me vengo con mis cotufas A cotufiar A buscar a la mejor cotufera Y bueno, a darle una cotufa al más millonario Y la cotufera alaba a los hombres en todo Con tal de entrar en confianza Hola ¿Cómo estás? Qué lindo, me encanta tu luz Gracias, está tu orden Mira, tú tienes pinta de tener la cotufa en la cabeza ¿Te parece? Sí, se te nota ¿En serio? Mira, yo la tengo en la mano Dame pues Cometela ¿No es de utilería? No, mi amor, de verdad Bueno, ahorita la tengo en la boca, no en la cabeza Ay, ¿te gusta tenerla en la boca? Pero lo bueno es en la cabeza Nosotros las mujeres las tenemos ¿Y es tu esposa? No Mira, amiga, tú sabes lo que está de moda Es la mujer cotufera ¿Ah, sí? La que tiene la cotufa en la cabeza Sí, no, yo no tengo tantas cotufas allá arriba Me fui en busca de algunas cotuferas Para que me ayudaran con más tips Acabo de entrevistar a tu esposo Eh, ay, ojalá tuviera uno en la vida real Ah, es mentira Sí, a mi esposo Compañero laboral Esposo laboral No, 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 no Él me dijo que no tenía nada que ver Que no era el animador que te acompaña O el locutor Era tu esposo Ay, ¿en serio? Nada más, tienes esposo por todos lados Por fin, tengo un hombre Amiga, lo que pasa es que no te has metido en la cotufa Tú nunca te has llegado la cotufa en la cabeza Eh, no sé, dime tú Mira, tú te comes la cotufa Ya sabes creer a los hombres que eres tonta No, pero es que contra todo pronóstico Eso es lo que le gusta a los hombres Que las mujeres sean tontas A los hombres les gusta que uno Se deje llevar Que nunca sepa nada Que se te pichó un caucho Y dije, no sé resolver, ayúdame Yo creo que no se van a atrever No se van a atrever ¿Qué dice? Ya dos es demasiado Y si se atreven Y no hacemos nada Mi amor, para que te las metas A los hombres les gusta la mujer que tiene la cotufa en la cabeza Ay, perfecto Voy ¿Estás buscando hombres? No, no, ya encontré Pero quiero mantener ¿Te casaste o no? No, yo nunca me he casado Ya me cásate No, 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 ¿para qué? Y esta corbatota, mi amor, veniste Esto está muy grande para ti Te llega casi al piso No, vale, está buena No está buena Esto no, no Muy grande Esto no está de moda Ay, no, niño Una cotufera se fija ante todo en el buen gusto Ay, pa' vete Date una vuelta, venite Pa' ver Ay, no, esta corbata Quitatela Para que te vaya bien en la vida Métete una cotufa Toma Abre la boca Eso es lo que está de moda No, la corbata Ay, no Esta corbata no me gusta Quitatela, vení Es más, te estoy haciendo un favor ¿Por qué? Porque se te ve fea No, si es lo malo No te pega Es horrible Y ahora que estás haciendo, cuéntame Después que salió este gran programa, vale Yo no entendí nunca Bueno, ahora voy a cocteles Y... Yo siempre te estuve analizando Y yo creo que tú debes tener algo malo ¿Algo malo? Algo malo No, tengo muchas cosas malas Muchas Porque después de la hija de Oscar de León No te he visto ni una novia más Bueno, pero eso no quiere decir que tenga algo malo Pero más nunca ¿Y cuántos novios has tenido tú? Yo A ver Esto te portas mal, que es otra cosa Ay, mi arma Y me dio tanta cosita Que hasta quise ofrecerle un trabajito Ay, las cotuferas tenemos un gran, gran, gran corazón Entre otras cosas En el resto de TV estamos haciendo casting ¿Por qué no te vas para ir picando? No, échale, no, no Estoy relajado, tranquilo No estoy buscando trabajo ¿En serio? Pero yo te lo doy ¿Sí? Completo Si yo te lo pido, tú me lo dan ¿Te lo doy? Es más, y mire, te meto la cotufita Mira, abre la boquita Ay, qué rico, mi amor Que me tiran todita ¿Ellos ya tú tuviste algo o no? No, con ninguno Estos no tienen dinero Tú me imagino que con la desequilación Tienes todo el dinero en el bolsillo Ahorita por lo menos alcanza para los chicles Claro, mi vida Para los chicles y algo más Un apartamentico, un carrito, una lanchita Pero tienes que bailar pegado No, yo bailo pegado Pegado, recostado Exacto Y postre De todo, mi amor Bueno, señores Y seguimos en la rumba caraqueña Al ritmo de la zamba Vamos a ver cuántas cotuferas hay aquí Bueno, se prendió por la cotufa Tú eres la garota que no baila, Chama Estoy esperando ya la garota para grabarla y no sale Ya bailé Ya salí Pero no te vimos, ¿no? ¿Por qué estás empatada tú con el doño del grupo? No ¿No tienes ningún millonario al lado? ¿Un novio? ¿Una cosa? Sí, sí, tengo a mi novio Intenté darle unos buenos consejos a esta garotica Para ver si coge datos, mamita Con esos plotadores que tú tienes Me conseguiría un hombre con bastante dinero ¿Tiene dinero, muchacho? Normal Métete tu cotufa, Chama Aquí está, cométela Con eso vas a conseguir al millonario Gracias a las cotufas conseguí a mi millonario Señores, este micro sierra aquí Las cotufas son para que los hombres crean Que somos tontas, pero no lo somos Cerramos con este baile Seguimos bailando, chicas Esto es adipicante Llévatelo Yo quisiera con un vergatario Ay, pero ¿qué es eso? Ay, sí, mi niña Algo que llame Que tenga colores Que tenga juegos Que vibre Ay, pero ¿qué cosa? Mira, pero aquí tengo un vergatario Mira, te lo arquilo ¿Me lo arquila? Este es el de 30 ¿Tiene tarjeta y toda? Sí, mi amor Todo lo que pediste ahí lo tiene adentro Aló, María Cristina Ya vengo Ey, ve que la tarjeta es de 20 mil ¿No te la vas a gastar? Sí, sí, es pasado Y seguimos con más de Ají Picante Y también con más de tu concurso Ajibu Claro, mira, pues toma una foto ahí para el perfil de la Ajibu No, todavía no Tú estás muy feo, chavo No, vale, pero tú me la ves, chico ¿Tú no sabes qué pasa con el narizón, chavo? No, no sé Me dijeron que andaba haciendo de la suya por ahí cualquier persona Sí, según la primera persona que consiguió los chaleteos No, vale, claro que sí, chamo En los labarretos Se metió a banquero Y anda con Jocelyn Arrón En una de las suyas ¿Quieres ver lo que hicieron? Sí, vamos a verlo Píllalo en esta rumba lo que hicieron Dale, pues, la fotito Una para el perfil Vamos a hacer a Lilian Con el tetero El cambio va La crisis económica global ha afectado por supuestamente a todo el mundo En especial hay un banco donde se resulta que hay una estafa De más de 50 mil millones de dólares Dios mío, Luisito, ¿qué es esa pobre gente? Que quedó estafada, sin dinero No, y el mundo entero está en crisis, señores Ay, no Bueno, señores, por eso hoy hemos traído la alcancía aquí Para ayudar a toda esa gente que se quedó sin nada Ah, señores, acompáñenos a ver Porque hay que buscar y, por supuesto, ayudar al mundo ¿Y quién dijo que en Venezuela había crisis? No, vale, si este es el país de los petrodólares Así que nadie se me preocupe Que la rumba continúa Homel, papi, ¿cómo estás, mi amor? Madre, bendición Pero ustedes están en todas Claro, mi amor, imagínate igual que tú Que te he visto demasiado destruyendo a las mujeres Así que se hace, papá Claro Y además le pagan por eso y bien Qué rico, ¿verdad? Pero como nosotros somos unas personas solidarias Con el imperio mesmo Que ahora está en crisis Pues queremos llevarle una ayudita bolivariana Y qué mejor manera Si no es plumando al mismísimo Osmer Que bastante de los verdes se mete con eso de las mises Tú estás recogiendo plata para aquí Ay, mi amor, tú que debes tener bastantes dólares Porque te he visto por los Miami's y por todos esos países Méteme aquí un dólar para la gente de esta fan que quedó sin nada Sí, papá, la crisis económica no está afectando Así que yo la Yo estoy aquí así Ay, pobrecito de uno de los agraviados Te has afectado Dame de una vez Yo soy el cirugano plástico Ay, mi amor, a ti que te andaba buscando Yo necesito de todo Mira, la tonelita y pintura completa Mira, hazme los cuadritos No, pero no te hace falta nada ¿Tú crees? Pero no, sí, cuando estoy en la playa la gente me lo dice No creo, no, yo veo ¿Tú dices? ¿Cómo estoy? Pero tú ves y no tocas Para ver Sí, Bosme, tengo un grasita por aquí Ahí está, ¿ves? Dígame este señor No pela nada para decir que eres grasita No, se me dijeron que Bosme le agarraba al talón Y que si se le hundía el dedo estaba gorda Estás ahí anotándote bien Eso es correcto Sí, papá, tú no eres gato No, no, no Mira que lo tiene hasta ronco el pobre muchacho Tienes agotado, lo tienes asfixiado No respira el pobre Mira, así le sacará lo poco de chicha que le queda el señor ¿Qué pasa? ¿Cómo que señor? Perdón, el joven Adulto contemporario Adulto contemporáneo Pásame la cartera Michelle Vadillo Mira, ella entró coleada ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Míralo! ¡Diosito! Esta es la boloña Métele veinte, métele veinte por lo menos No, 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 veinte mil Veinte mil Veinte mil chama, veinte mil Lo que yo lo rompe, ven, yo te ayudo No, no, no Acárrele cien, me dice el marido Mira Pero que este marido es generoso Mira, lo que pasa es que se está aprovechando este momento Para poderle sacar los reales a ella Que se los agarra siempre No, no lo sé Él me dice, dale, dale, síguela sacando Yo le estoy tirando besos a él ¿Tu marido está por allá? Yo no soy chismoso, ¿no? A él, es a él No, no importa, es una maravilla Porque ya Dager Ya Dager, este, si es su amiga de Guadalupe Entonces ya no hay problema Una fiesta entre Ya extrañaba tu humor negro Bueno, mi amor Yo extrañaba ver esa tremenda pechonalidad que te gasta Mira, ¿cómo permite tu esa relación? Ay, pero yo quiero que me inviten en esa fiesta ¿Cómo es eso en esa fiesta? ¿Cómo hacemos para la fiesta? Bueno, esa fiesta la inventaste tú, ¿no? Y le estabas tirando un beso a Roberto delante de la mujer No, era Roberto, era alguien Yo vi que era Roberto Esa mujer, mira la cara es guay Ahorita debe cambiarte Ahorita con el esposo de Dak por aquí, así que ¡Oh! 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 El entrenador de Spiney es el mejor de Spiney Ay, pero corazón está tan durito, miralo Es Spiney no, como se despilate, de todo hace Ay, chamo, yo soy de esas cosas Mira, Homel me dijo que yo tenía una grasita ¿Para qué? Homel dijo que tenía grasa Homel me dijo que tenía grasa Ya está viejo y ciego Ya está viejo y ciego le hizo Homel Y por supuesto teníamos que picar a una de las dueñas de este zaperoco Mira, Kiara, ¿no vas a cantar algo? Eh, creo que tres líneas Pero, porque, Huáscar no se saca la flauta y la toca Mi amor, ¿y este? Huáscar, Huáscar colocó la flauta y la va a tocar Ay, Dios mío Es sorpresa, es sorpresa, este es el tubazo a ti Porque yo te voy a dar el dato Cuando tiene ruguitas, no tiene silicón En cambio, las que tiene silicón son así ¿Y quién tiene silicón, tus amigas? Eh, ay, no, yo no Dime No sé No, no puede Dilo, Kiara, dilo Tú la tira no tienes jamás ¿Y? Sílicón Ya esa mujer, ¿quién está? ¿Quién anda por ahí? ¿Es una nota de ella? ¿Qué nota de mujer? A mí, te lo agradezco, Ana Mi amor, espérate, mi Venezuela, gafo Gafo, gafo ¿Qué nivel es suave? No, no, no ¿Qué, no? No, no, no Nunca No, no, no Nunca se puede No, 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 no Mira Yo dedico a una mujer Una mujer madura ya Una mujer de 24 años, 25 años Una niña de 12 años como la te gustaba Pero mira, a vos te dicen que la nube es negra A mí me da miedo empatarme con vos A mí, no Me dijeron ir por los medios No, vale, eso lo inventó una loquita que hace un programa en Televen Este Que dice, no sé por qué Que eres una nube negra No sé, me han dicho Pero yo no la escuchaba Dime los Maracuchos no somos nubes negras No, no Y ya cuando nos íbamos de esta tremenda rumba Jocelyn se percató de algo bastante particular Así que pillen a quién nos encontramos Como padrino de este mega evento ¿Te han dicho que te parecen a la cantante Noelia? ¿A Noelia? ¿Me parezco? Sí ¿Ah, ya te puedo cantar una canción de Noelia? A que quiera En mi mente estás como una adicción Mira, no soy muy chismoso Pero ella la tienes alborotada hace mucho tiempo Ay, mi amor, sí, alborotada 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 Sí Ella me dice Es que ese tipo tiene 50 años actuando Y está igual y Estás así Pues tú para tus 50 te ves muy bien también ¿Qué te parece? Mira, me dijo que eres 50 Mi amor, sí, tú eres 50 Lo que pasa es que nadie lo sabe Te regalo una pava de 20 ¿Una qué? Te regalo una pava de 20 Una dama, una dama Vamos a hablar correctamente Un pava Una dama, mi amor Una dama, una dama No, una pava es un ave Esto es una dama En Venezuela se le dice pava a las mujeres No, pero yo le digo dama Una dama, mi amor Y le es un caballero rico y hermoso Está bien, pues, está bien Y es el show, chico Está bien, la señorita, pues Mira, panita Pero a mí lo que me importa es el chisme Y por ahí hay unos que andan rodando ¿Te voy a ver a México mañana? Llévame ¿Quiere que te lleve? Oh, my God Mucho se ha dicho sobre una supuesta agresión Con una pareja tuya ¿Qué no puedes referir acerca de eso? ¿Qué? ¿Por qué planeta vives? Pero es que no sé, te pregunto Pero eso es verdad Y no, a mí me puedes pegar, mi amor Pégame, pégame, pégame Agárrame, pégame ¿Qué no puedes decir acerca de ese tema? No tengo que decirte nada Porque creo que estás mal informado Bueno, de otra manera Estás mal informado Yo me voy con el viejo todo Me agarra el micrófono Oye, con esta muchachita Yo me voy a México Soy capaz de cantarle Serenata y Ranchera En la Plaza Garibald Pero tienes que darle real al pote, papá Porque ella tiene precio Ella tiene precio No, 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 no Esto es para la crisis mundial No, no, esto es para la crisis mundial No me digas, de verdad Hay que colaborar con la crisis Los artistas cuando andamos en público Andamos sin plata Andamos con tarjeta de crédito Tarjeta de crédito ¿Qué es internacional euro? Bueno, te lo dejo Llévatelo Y sí, mis panitas Mientras la Jocelyn Se controla y chulea A este boricua Yo me voy a contar Cuánto tenemos en el pote Se les quiere Porque yo no puedo ser La superhéroe de este país ¿Qué opinan ustedes? Respóndamelo a la vuelta Continuamos con más de este picante Que tanto les gusta a ustedes por allí Y nosotros continuamos Hoy con el ajibu Sí, señoría Ha causado tanta conmoción Que siguen llegando Foto, 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 foto Foto y foto Así que la invitación Está aberta para ustedes Por si tienen una foto En la playa, en la montaña Con el amigo, con la tía, con la abuela Con la mano, en la cama Con cualquier cosa Con cualquier cosa Por supuesto, etiquétale al correo Que ven en pantalla Mira, vamos a darle play de una vez A ver la foto Así que pónganse cómodos Tenemos cinco clasificados Y la primera persona aquí La primera Ángel Castillo Mira, vacílate esa foto allí Y después dice Después se molesta el pana Cuando le dicen que levanta puros monstruos Es así Pero en peor estuvo La de Daniela Palacio Pilla esta Cuchillo por el mismo pescuezo Pilla en el muñeco de allá atrás Estaba molesto Porque había alguien más feo Que él Que le estaba llamando la atención Le estaba robando el show No, y la que me dejó loco Fue ese refrán Que puso Karen Ávila Mira Leemos textualmente Dicen Los presidentes y los pañales Deben cambiarse frecuentemente Ambos por la misma razón Me imagino que por la pañalitis No, no sé Y la de María Alejandra Háblame tú ¿Qué opinas tú de eso? Pilla, pilla de María Alejandra El team de curvas peligrosa Nada más y nada menos Digo, espacio en la foto No, y la última por supuesto Es la señorita Ruth Volcán Nos envía esta La trulla de universitario Todos recién graduados Y desempleados Bueno señores Nosotros continuamos Con esta emoción del picante Y ustedes lo saben por dónde El que se pica El porca y come El porca y come Así les salga Señores, se libra una nueva guerra En el país La guerra en contra de los carbohidratos Entiéndase la arepa Así que mosca Porque van a regular Todas las arepas A precio preferencial Véjense porque nosotros Estamos buscando aquí Las areperas De la ciudad capital Si tenemos que Dejar de vender arepas No venderemos arepas Pues Y entonces ¿Dónde está la autonomía De la comida venezolana Papá? Venderemos sándwich ahora Nos volveremos gringos Superialista mismo También Nos van a Santa María Por vender Por vender sándwich Así es papá Y mosca con vender Sandwichito gourmet Porque hay cero importaciones De exquisiteces Y lo más seguro Es que te expropien los ingredientes Mejor vayamos Por las areperas Más Mira, entonces Muéstrame ahí Esa es la que va a costar 1500 Para verla De qué tamaño va a ser Muéstralo ahí La repita De este tamaño 1500 bolos Esa es la que viene regulada ¿Qué fue lo que pasó con las arepas? Son... 20.000 Ay, no cuadra No cuadra No 20 nunca por una arepa 20.000 bolívares 20.000 Están locos 3000, 5000 bolívares una arepa Eso es lo que tiene que costar Porque si no Para afuera Pero es culpa del imperio Claro, culpa del imperio Porque trae las arepas importadas Y las quieren vender aquí A 20.000 No, padre No se puede Te cae a la curda Con 60.000 80.000 200.000 Y te vas a poner a llorar Por 20.000 de una arepa Cuando no sale a tomar curda Y sale con su bebita Y no llega a su real Tú sabes Venta la curda Y no te pones bravo Te aumenta la curda Y no te pones bravo Con 20.000 Yo agarro Y me compro un paquete Me compro un jaboncito Y una mortadera Y me la cojo Bueno, papá Mientras haya relleno Para la arepa Todo bien Porque con el precio Que proponen Lo más seguro Es que alcance Para echarle solo mantequilla Echarle mantequilla Arepa regulada Arepa natural Arepa preferencial Como ustedes la busquen Señores Estamos buscando las arepas Chicos Las arepas Mira Vaya, papay Toma un provecho ¿Qué tal con las arepas? 17 lindos Dios mío El creador de las arepas Mira ¿Qué te puedo decir? Mira Las van a bajar Las van a bajar Las tienen igualitas Bueno, estamos esperando Las podemos bajar Y las podemos subir ¿Es cierto entonces que Van a sacarle las carabotas A todos? ¿Cómo? No, no, no Eso fue lo que escuché Que le iban a sacar las carabotas No, se las metemos Pero ¿Se las van a meter? Claro, para bajar Claro Hay que bajar el precio ¿Entonces quieres sacar las carabotas Las arepas? Bueno Muchas veces las va a sacar Todo el mundo Eso están En las arepas de pernil 17 lindos Arepa mixta 18 lindos Queso amarillo con 15 Guayanés 14 Mini pizza ¿Te cuadra el precio de las arepas? ¿Te cuadra el índice? A mí no ¿Pur de cara? ¿O tan barata? Demasiado barata ¿Tan barata? No, debo Claro, tiene que ser barata Tú debes ser dueño de acá Claro, te va a parecer barata Pana, con esta miradera de arepa Lo único que hasta ahora tengo claro Es que cargo un filo grandísimo Tanto que estoy viendo El rostro de Piedad Córdoba En un paquete de harina Pillen Señores, nosotros seguimos En la ruta de la arepa regulada ¿Qué pasó? El Mickey Johnson Todo fino, papá Mira Una arepita irregular Regulada, bueno ¿Cuál? ¿Una pelúa? No, no, la regulada ¿Cuál es la regular? ¿La que está en 1.500? No, 1.500 sola ¿Ah? Sola ¿No estás loco? ¿Y el relleno, papá? ¿Puedo comer una arepa sola? ¿Qué vamos a hacer Si por lo menos estipulan El precio de 1.500? ¿Qué iríamos a hacer? Una arepa chavita Pero no sé cómo será ¿Qué le podríamos poner Para que sea económico? ¿Que sea rentable? Una latte sardina ¿Más nada? Señores Y después de tanto rodar Y preguntar Por fin Encontré a la reina Del sabor regulado Bueno, señores En exclusiva La tenemos para ustedes Esta es la arepa de 1.500 Bolívar es fuerte Mira, viene bien resuelta Y fácilmente puede servir De aperitivo Con su permiso Buena alternativa Para el venezolano actual Que le pegue en el bolsillo Seguimos Perro Con esa mini arepa bolivariana Que dé más fallo Que un almuerzo de Miss Por eso tuve que resolver ¿Dónde es más barato? No, aquí están baratas El comprensio económico De 8, de 9, de 10, de 12 Más caras las de 12 10, 10, 10 A ver ¿En 10? 10 ¿En 1.500? No, no va a alcanzar Ni siquiera para la harina pan ¿Cómo? No va a alcanzar ni para la harina ¿Una harina pan sale cuánto? Puede salir en 1.500 2.000 bolívares Pero el relleno El pollo El pollo está casi En 10.000 bolívares al kilo Le vas a echar un poquito El pollo Le vas a echar un poquito El pollo completo A mí mismo Usted es el combito Que trae de todo ¿Cuál? ¿La cocajita felito? Claro Que le meta más masa Que le meta más matequilla Y le saque la cara a otro ¿Con qué se la come usted? ¿Con qué se come usted la harina? Él la come con postura ¿Con qué? Postura, postura Ah, dijeros Llámelo por su nombre Papá, llámelo por su nombre ¿Verdad? Esto se llama huevo Esa es la revolvariana La bolivariana Esa que trae la bolivariana ¿Qué ingrediente? Huevo Llévene de hace rato Queso Maná Chorizo carupanero Es el que le están metiendo ahorita a todo A todo lo que están aquí La bolivariana le mete el chorizo En primera fila ¿No? 1.500 buena arepa ¿De qué buena será morta de la zona? ¿Cómo? ¿Morta de la zona? Sí, claro ¿Por qué? Ajá, porque si son nutrientes Hay los demás ingredientes ¿Quién los pone? ¿Quién los compra? No, los subsidia, papá Para eso hay billetes Tú lo tienes que Tú debes saber Más que yo ¿Quién los puede subsidiar? ¿Y papá? Mi mamá No nos fuimos, señores Llévatelo Buscando mejorar la vialidad En toda el área metropolitana La alcaldía mayor Ha decidido implementar El nuevo plan Vía libre Así es, señores Desde mañana comienza Así que tomen sus precauciones Miren, mira Arranca, arranca Precauciones Arranca, papá Arranca Vamos, cuento 3 La puerta no volverá Vamos al diálogo, chicos Venga El diálogo Mira, cuento 3 Y no te veo El cambio va El cambio va Y qué diálogo Mira, además Hablamos de tu plan de vía libre A nosotros nos encanta la cola Nos encanta el tráfico Especialmente con Colombia Ay, a mí me encanta Porque así puedo compartir Con mis amigos motorizados Debajo al puente Ay, nos encanta Además Vamos a hacer revolución ¿Pero revolución cómo? En inglés ¿Cómo se diría? Ay, revolución Ay, vamos a bailar la revolución Vámonos Bailando el ramo Expropiación ají Expropiación ají Expropiación ají Expropiación ají Mira, hablando de todo esto De las expropiaciones Ya yo mandé a Lilian A hecho una trotadita Allá a la Ávila A ver si recupera Algún terrenito Para nosotros Ay, pero Guaropoldo López ¿Cómo le vas a hacer Eso a tu esposa Si está preñada? No, que se encargue ella De buscar el terrenito Y yo me encargo al chamaco Bueno, es verdad También nosotros Expropiaremos las playitas Y las rumbitas Porque eso ahora será Territorio ají Los maracuchos Estamos de moda Ay, es que mi tierra Del Sol Amada Es lo máximo Es por eso que en Ají Celebramos la Zulianidad Al mejor estilo picante Y bueno amigos Nos vinimos a una fiesta De puro maracucho De los protagonistas Son nada más y nada menos Que dos maracuchitos De la tierra misma Del Zulia Del Sol Amada Y los voy a agarrar Llevándole mi patacón ¿Desde cuándo No se mete en un patacón? ¿Un patacón de qué? Un patacón de Maracay No, no sé qué Les traigo un pataconcito A ver, riquicito Bueno Lo pueden comer Claro, está comible Cómense su patacón Mira, tiene una cara Que tenían tiempo Que no se metían Bastante Que vos comieron No solamente patacón Sino patelito Yo soy maracucho Mi vida El diseñador Me descubriste Me descubriste Mirate detrás del patacón Vos sí tenés cara Tenés tiempo Que no te metéis El patacón No, yo sí me como patacones Todos los días Chama Pero lo que pasa es que ¿Quién te lo pachurra? Y resulta que esta celebración Maracucha Se debía a un desfile Al estilo Guajiro Así que yo me fui a buscar Al papá de los helados De este negocio Hola, ¿cómo estás? Estas canas se ven interesantes Son pintadas Tienes cara de empresario Maracucho Con mucho dinero Para verte el reloj Para ver Muy bien Ah, de la revista ¿Tú tienes una revista? No, el doctor Tucker Richard, Richard Richard Tucker ¿Tú eres el asistente? No, el asistente es Daniel ¿Dónde está el doctor Tucker? Mira lo atrás Con el flu de raya Ah, no me interesa Chao Ay no, niño Yo mejor me busco Al que se la mueve Ay, este San Nicolás Tiene toda la pinta Tiene cara de empresario Tú tienes cara Que no te hace falta Hacer de santa Yo vengo de Concecomercio Concecomercio Sí ¿Qué haces? Yo soy muy rubia ¿Qué se hace en Concecomercio? Nosotros somos El Consejo Nacional De Comercio y los Servicios La cámara que agrupa A todo el sector De comercio y servicio Del país Ah, yo necesito Un comercio Yo necesito Un comercio Regálamelo Es una cuestión De dinero ¿Y qué? Es una cuestión Ni idea Ah, tú me estás Tú me estás proponiendo Algo indecente Igualado No Me estás diciendo una cosa Yo lo siento Lo siento Le dieron que tú eras El papá de los helados De la revista ¿Te gustó el evento? Me encanta Demasiado Los zapatos guayú No, y lo más bello Es la moda guajira Que acabamos de ver Esto es fabuloso Mírame eso Eso está bello Pero peludo ¿De cuándo no te metes Un patacón caliente? Mira Como hace un año Pero yo te traigo uno Para que te lo metáis Mira Comételo Mira Qué rico Señores La gente está disfrutando De mi pataconcito Ay, sí Este sí se comió Mi patacón Ay, a lo mejor Yo me como el de él Pero mientras tanto Que viva Maracaibo Vos tenés cara de guajira Exactamente Guajirita ¿Qué es mamayna? Bueno, algo así Como que te falta un poquito Te falta un poquito Como que loca Más o menos Hace rato me dijeron Que yo era una mamayna No, eres muy linda No, eres muy linda No, chon, zumpia ¿Qué es eso? Que eres muy bella No, chon, zumpia No, chon, zumpia Ah, no, chon, zumpia Yo soy muy linda Y entre los zuleanos allí presentes Estaba la segunda maracucha Más querida del canal Patricia Fuenmayor Porque la primera Hoy soy yo ¿Me trajiste el patacón? Te traje el patacón, mira Gracias, mi amor Desde Maracaibo No me recordéis El sol amada misma Ay, debe estar rico Debe estar bien frito Pero tú ves que No, está calientico Está calientico Mi amor, el patacón allá Es caliente, caliente, caliente Y a mí no me gusta nada Frío Y los patacones menos ¿Te gusta todo caliente? Bueno, mi amor Aquí tenéis para que te lo comáis Gracias, mi amor ¿Desde cuándo no te metéis un patacón? Bueno, bueno Como desde noviembre Más o menos Por eso que yo te quiero tanto Desde noviembre No te metéis un patacón Eso es triste Muy triste ¿Desde cuándo no te metéis un patacón? Años ¡Ay, no, no, no! Mira, ¿y vos? ¿Desde cuándo no te metes un patacón? Mi amor Yo casi que todos los días Me meto uno ¿En serio? Sí, más rico lo hago en mi casa Mira Aplasta ese plátano Duro, duro Le he hecho queso rallado Y un poquito de carne Ay, es que en el amor Los maracuchos Somos de lo mejor Ay, mírenme esto Por favor Besitos, besitos Besitos, besitos Hola Hola, hola Mi amor Te tienen comiendo a beso Eso es una bazuqueadera Beso y beso y beso Qué rico Andar así enamorado Mira, te voy a decir Un tipo tan bonito Tan simpático Y tan bonito Como yo Imagínate Tan carismático Y tan todo No puedo hacer nada ¿Te consideras bonito? Sí Simpático Ay, pero suéltalo Ay, pero suéltalo Viste, viste Que ya Ya me vio Y dijo Déjame su mamí Mira, él dijo Que no era tuyo Solamente Igualada Ay, pero mírame esto Lo que a mí me gusta O la negra Ay, no sé cuál es mejor Camarógrafo mío Productor Ah, por supuesto Dame una Dame las dos, chico Entonces soluciona rápido Pero dame esa paquita Regálame la, vale No, pero ya va Mira, te vas a poner Pichirre con la paquita Vente, vente, vente Vente, vente Te vas a poner pichirre Con la paquita Y me vas a regalar una máquina Mira Vente, vente Me lo dio todo Vente, vente Me lo dio todo Me lo dio todo Y cuando ya me iba Esta chica me pidió Que le ayudara a conseguir Un amiguito ¿Quién es novia? No, yo soy soltero ¿Quién es dinero? Ah, no Yo soy un funcionario Del gobierno De los Estados Unidos ¿Eres el gobierno? Estás trabajando con Obama Mira, te presento una amiga Que anda buscando un novio Mucho gusto Mucho gusto ¿Cómo está? Mira, te gusta el muchacho Simpático ¿Trajiste dólar? Ah, no No mucho Para, enséñame un poquito Un poquito Hay un crisis económico Para ver el dólar Poquiro Poquito que trajiste No, no Ella es muy No, no Pero para verlo Que tengo tiempo Que no veo un dólar No Sí No, no Para nada No, amiga Entonces no te sirven Los novios que te voy a buscar No, no Estoy buscando uno con real No, no Pero me lo vas a conseguir Porque no es que me interesa O sea, no consiguenlo Pero no me interesa ¿Cómo? Lo puedes conseguir Pero no es que me interesa Ah, no Entonces quedate hablando Con el viejito Que no tenía dinero Ay, ya Anda para allá Yo me quedo con este Vení Ella es muy bella Y no necesito Un persona como yo Yo soy un funcionario Del gobierno No tengo tanto dinero Se llama Charlie Brown Sí, sí, sí Con mi quita Charlie Brown Sí, sí ¿Y Snoopy? No hay, no hay Snoopy no está aquí No, no por ¿Me vas a llevar a conocer a Obama? Sí, cómo no Ay, señores Este micro terminó hasta aquí Porque yo me voy con mi negro A conocer a Obama Chao, los quiero Y tenemos muchísimas cosas que mostrarles Por eso que les recomendamos a ustedes Que no se muevan de su silla Porque lo que viene está cargado De picante ¡Llévatelo! Mira, Guaropoldo López ¿Qué haces tú con este tetero Y esta cosa? Esta pañalera Esta pañalera, mamá Acostúmbrate Además, como superhéroe de este país Esta es mi arma secreta ¿Cómo así? Un tetero pinche ¿Qué haces con esto? Bueno, el cambio va Bueno, mi amor ¿El cambio de qué? El cambio de pañal El cambio es lo que me toca Ah, me imagino De pañal, de tetero Así es, mira Mira, y tú Antonio Te ves de un interesantón Oh, mi amor Con esas caras Es que yo sabía que te iba a gustar ¿Sabes por qué? Pues a ti te gustan los hombres mayores Sí, tú lo sabes Y ese colorcito rojo A ti te queda bellísimo Me recuerdo como un jueguito Ay, ¿a qué juego? Al rojo ¿A que yo me agacho? Y te echo un ojo Ay, qué lindo Ay, qué lindo Esa es la historia Tan bella Mira, ¿dónde anda Luis Olavarreto? Que no lo he visto Tengo rato Anda molesto Anda molesto Porque no lo tomaron en cuenta Para ser el nuevo superhéroe De este país Ay, pobrecito Bueno, señores Para ver si es cierto ¿Por qué no vamos En búsqueda de él Y vemos lo que está haciendo? ¿Qué es lo que? Anda metiendo la nariz por ahí Dale, pues agáchate Ay, yo me agacho Bueno, señores Hoy es jueves Por supuesto RCTV se vistió de gala La noche de ayer Para disfrutar Para que ustedes también Mejor dicho Disfruten de la nueva Producción dramática Calle Luna, Calle Sol Yo me encuentro Por supuesto En todos los pasillos Del canal Viendo cómo están Esos ánimos acá Y cómo se preparan Para esta premiera Ante la prensa En Costa Rica En Haití Me dijeron Que estabas de mesonero Que estabas De Valeparque Trabajé mesonero De stripper Valeparque ¿Qué más te dijeron? A ver si es verdad No, no Te pregunto Sabes que soy un tipo Que me encanta Aclarar los rumores Bueno, están aclarados ya Bueno, manita Ahora con esta situación Hay que matar tigre En todo lo que salga Pero mejor hablemos De la novela Amanda Gutiérrez Que le estás metiendo ahí Ay, mira Manita Yo la amo La adoro Y de verdad Que una de las cosas Que me encantó Cuando me dijeron Bueno, me invitaron A participar en la novela Fue Me dijeron Tu pareja es Amanda Y dije Bueno, voy Él me dijo Que te había dejado De ese Valeparque Para estar contigo En esta novela Mira cuando las cosas Son ciertas ¿Y el mío? No, no No, no Mira, ven acá Mi amor Que se vino de Panamá Por ti ¿Sí? Ay, qué rico Costa Rica De Costa Rica Qué rico Ay, qué maravilla De Costa Rica Voy a hacerlo en el Caribe Y lo hace contigo Exacto ¿Por qué no? Te sientes más activa Mira, vengo a Millón Me agarró el tráfico O sea, me quedé dormida Me llegó una muchacha Servicio nueva O sea, estoy enredadísima ¿Vale? ¿Qué hijo te salió Con que está empareñada La mujer? No, tiene 15 años Pero si sale con eso Me suicido Bueno, pero eso está de modori Me suicido Mira, yo no sabía Que tenés una participación especial En esta novela Ay, pues entérate Sí, ya veo Detrás cámara Con un actor, ¿no? Ajá, con un actor Pero ahora por fin ¿Se enserió? ¿Tú fuiste la que te enserían? Mira, mi amor ¿Por cuánto tiempo? No nos vemos Yo te dejo de ver ¿Puedes saludar? No, primero quiero saber ¿Qué haces tú aquí en esta novela? Bueno, mi amor Esta es mi casa ¿Te empataste con el Ronzo? Sí, vale ¿Y él no estaba casado? Él estaba ¿Él estaba? Estaba ¿Pero firmó el papel? Ya lo firmé Estamos esperando Sí Un hombre que llegó a mi vida Gracias a Dios Han llegado mucho Pero ese es por lo menos Que se... Han llegado mucho Porque ustedes Han echado... Inventamos Se los inventan De verdad A mí me encaquetan Cualquier cosa Cosa No, no, no Yo no te digo Bueno, mi vida Estarás muy buena y todo Pero termina de echar el chisme ¿Vale? Yo cuando quiero Anunciar públicamente Una relación Anúncial Bueno, en serio Mi relación ahorita con Eric Es en serio Eso va para el rato Eso va para el rato Sí, señor Va para el rato Estás ahí Bueno ¿Y qué pasa si el Florentino Le canta a la Ave María? Ah ¿Sabes qué? Él va a ir Él va a ir Él va a ir Sí Y Ricardo Álamo Y Ricardo Álamo Te lleva y te lo entrega Ah Ricardo No vale Esto no es muy mujerón No, no, no Creo ¿Estás jugando bien? No, no, yo estoy jugando bien ¿Jugando Grandes Ligas? Estoy bateando creo que 400 No Estás ganando Y robaste las bases Todo ¿Qué pasó con tu matrimonio? ¿La tipa ya te divorcian? ¿Mujer? Sí, sí ¿Por culpa? No No, no, no ¿Metiste el cacho aquí? No, no, no Hay nuevo cacho Hay nuevo cacho Hay nuevo cacho Y por supuesto No podía dejar de entrevistar A la más bella de todos ¿Cómo estás tú, Memora? Sí, nerviosa, nerviosa ¿Expectativa, no? Sí, con mucha fe Habla un poquito sobre esa mezcla de sentimientos y sensaciones Bueno, todavía estoy como canalizando todo eso No sé lo que siento Son nervios Tengo el estómago siempre chiquitico Entre las grabaciones y la bebé Es una sensación de querer trabajar Pero a la vez Quiero estar con mi chama Bueno, en mi hora de comida siempre voy a verla Hago todo lo posible Pero viste que nada más tienes el momento de comida para verlo Sí ¿Qué pasa, pana? ¿Cómo estás, ratón? ¿Cómo estás, el chamo? Yo no sabía que tú tenías ese Uno te había escuchado ahí medio estropeadito, ¿no? Bueno, ese niñito tiene talento Pero cuando uno ve, por supuesto Interpretando un tema de Willy Colón y Héctor Lavoy Tú dices, perro El chamo también llega a ese nivel tan rudo, ¿no? Ah, bueno, muchísimas gracias, ¿verdad? Por esa opinión que tenías de mí No, viste que las cosas cambian Ah, sí Y para todos los que pensaban Que la que bailaba era la mismísima Monica Spears Pues se pelaron Es esta morenaza Así que disfruten, como yo De sus atributos Upa Aguanta, por favor Por favor, Radio Caracas Aguanta eso y más Lo que nos va a pasar Y seguimos al aire Mira, ¿ves? Ok Ok, let's go Ok Oiga, señor Si usted quiere su vida Evitar es mejor O la tienes perdida Mire, señora Agarre bien su cartera No conoce este barrio Aquí asaltan a cualquiera ¡Eh, eh, eh! Dale, pues, dale ¡Sigue, no! Interrumpan Ya, ya me regañaron Como cosa rara, papá Mucho éxito Excelente interpretación ¡Mi amor! ¿Tú también estás en esta novela? Sí, estoy en esta novela Pero tú estás en todas partes Tú rumbeas Tienes un nombre Te hace ¿Cómo hace? Bueno, disciplina ¿Y cómo hace con tu hija? También la tiendo Claro ¿En qué momento? ¿El marido? No tengo Por eso es que puedo hacer todo eso Con razón Tienes tiempo Es más Subí a las Grandes Ligas Porque desde que estoy ahora Haciendo pareja con Daniel Alvarado Me la estoy echando ¿Echando qué? Echándomela Ah, tú estás titulándote la guapetona Me la estoy echando Porque estar al lado de ese señor De ese gran actor Imagínate tú ¿Es decir que ya le quieres comer El bistel esposa de Daniel Alvarado? Pero, bueno, no No es así No es esa manera A Daniel le encanta la catira Es como actriz Una sola escena Y eso se quedó este el arma A ver, ¿para qué más? No, papá Bueno, es que la calidad Se veía en media Quiero felicitarlo a ustedes Primeros actores Cuéntame, por favor Impresión, estoy feliz No, 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 no Que son Bueno Soy el cuñado del hermano de ella ¿Cómo se llama? La próxima vez, carona ¿Qué te parece? Bueno, lo estás apuntando bien Estoy apuntando bien Yo no sé por dónde Yo voy a exacto Hay que saber por dónde uno apunta ¿Tú qué dices de eso? Eh, no Mira, qué impresión Mira, Pablo Es un capítulo cuadradito Redondito Anguladito Como tú lo quieras ver Muy bueno Muy humano Muy sencillo Muy bien actuado Este Estoy de verdad Muy contento Con este primer capítulo Muy, muy, muy Muy bueno Excelente Y otro que no se me podía esconder Era la estrellita del canal Manuel Sosa Así que, por supuesto Me pide una A mi carne Primeramente Tenemos mucho Maduro Tenemos menos gritos Te vemos más galán Y tenemos mejor actor Independientemente Todo en un paquete Llamado Calle Luna, Calle Sol Háblame tu apreciación Bueno, imagínate Aquí emocionado con eso Casi se me salen las alégrimas Con lo del golpe Que de verdad es emotiva Es una novela Que promete muchísimo Y de verdad estoy dedicado a eso Para tratar de hacer algo distinto Y en los 15 estamos ¿Qué tienes? No existe más tiempo Claro, mi hermano Trabajá Seguí pa'lante ¿Qué vamos a hacer? Y siempre llega alguien Para interrumpirme la entrevista Cochale, vale Déjeme trabajar ¿Qué haces tú con Cristina Dígma, pana? No No, no puedo ¿Se van a comer el musulito de la novela? Es que No se sabe No se sabe Todavía no se sabe No se sabe Ella me ama y me adora ¿Quieres una cosa de estas divina? Que me dicen que estoy burda de flaca Pero hay que Estás demasiado flaca Y estás bien vestida Y también escuchemos ¿Qué opina el jefe mesmo? Jefe, por favor imita a la gente rápidamente Conocer para Calle Luna y Calle Sol Tienen que ver Calle Luna y Calle Sol Porque es una novela extraordinaria De altísimos contrastes Que muestra muchísimo lo que somos los venezolanos Lo que es la épica de vivir en una ciudad Llena de violencia Pero también de cosas bellas Es una manera de comunicarnos con nuestro público De pedirle que tengan la energía De recordar Que aunque hay momentos Que estamos viviendo la luna Siempre hay momentos En los que vamos a ver el sol Calle Sol Calle Luna, Calle Sol Calle Luna, Calle Sol Y la invitación está abierta Para que de lunes a sábado Usted no se vele Calle Luna, Calle Sol Por las nueve de la noche Nada más y nada menos Que por esta señal Se le quiere mucho Con un placer RCT Vieja y Picante Siempre marcando pautas Se le quiere Señoras y señores Como Guaropoldo López Futuro superhéroe De este país Decimos que así concluye Una nueva edición de Ají Picante El cambio va Y ya lo saben Que si no nos pueden ver Este jueves a las 8 Nos pueden ver también el domingo A las 10 de la noche Quítate, ¿vale? Así es, señores Y sin más que decirles La semana que viene Venimos con más irreverencia Y más picante Bueno, señores Ustedes saben de memoria Que el cariño es para ustedes El que se pica Es porque ají come El nuevo superhéroe Soy yo Ají Picante Los ajítis Ají Picante Los ajítis Ají Picante Ají Picante Yo la tengo en la mano Dame pues Cometela ¿No es de hostilería? No, mi amor, de verdad Bueno, ahorita la tengo en la boca No en la cabeza Ay, ¿te gusta tenerla en la boca? Ají Pero lo bueno es en la cabeza Nosotros la mujeres La tenemos y tu esposa No Mira, amiga Tú sabes lo que está de moda Es la mujer cotufera ¿Ah, sí? La que tiene la cotufa en la cabeza Sí, no, yo no tengo tantas cotufas allá arriba Me fui en busca de algunas cotuferas Para que me ayudaran con más tips Acabo de entrevistar a tu esposo Eh, ay, ojalá tuviera uno en la vida real Ah, es mentira Sí, a mi esposo Compañero laboral Esposo laboral No, 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 no Él me dijo que no tenía nada que ver Que no era el animador que te acompaña O el locutor Era tu esposo Ay, ¿en serio? Mamá, tienes esposo por todos lados Por fin, tengo un hombre Amiga, lo que pasa es que tú te has metido en la cotufa Tú nunca te has llegado en la cotufa a la cabeza Eh, no sé, dime tú Mira, tú te comes la cotufa Y haces a creer a los hombres que eres tonta No, pero es que contra todo pronóstico Eso es lo que le gusta a los hombres A las mujeres sean tontas A los hombres les gusta que uno Se deje llevar Que nunca sepa nada Que se te pichó un caucho Y dije, no sé resolver, ayúdame Yo creo que no se van a atrever No se van a atrever ¿Qué dice? Ya dos es demasiado Y si se atreven Y no hacemos nada Mi amor, para que te las metas A los hombres les gusta la mujer Que tiene la cotufa en la cabeza Ay, perfecto Voy ¿Estás buscando hombres? No, no, ya encontré Pero quiero mantener ¿Te casaste o no? No, yo nunca me he casado Ya me cásate No, 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 ¿para qué? Y esta corbatota, mi amor ¿Cómo? Comételo Mira qué rico, señores La gente está disfrutando de mi pataconcito Y así comienza la hora más picante De la televisión venezolana Hoy, por supuesto, representados como los nuevos superhéroes Ven acá, camarita Como los nuevos superhéroes de la revolución molevariana Por eso es que yo vengo por un diálogo Ay, qué diálogo Diálogo, hermandad, cariño Mira, ¿y a quién vienes representando tú según tú? Bueno, yo represento a Antonio Ramos Alur Y les vengo a decir que a todas esas niñas bellas Que le doy rango constitucional Dígalo así, señor Guaropote Guaropoldo López, señores Papadito aquí era el superhéroe que le hacía falta a este país Así que saludos a todas mis niñas de chacado Cero inhabilitaciones No volverán Tranquilo, tranquilo No volverán ¿Saben por qué? No volverán ¿Por qué? Porque el cambio va Así, bueno Señores, comenzó a ir picante ¿Qué es lo que pasa con el que se pica? ¡Es porque a mi favor! Esta vez regresamos para darles unos verdaderos tips de cotufera Y convencerlos de que la cotufa Ay, es lo que está de moda Bueno, amigos, noche rumbera, noche rica Y por supuesto yo me vengo con mis cotufas a cotufiar A buscar a la mejor cotufera Y bueno, a darle una cotufa al más millonario Y la cotufera alaba a los hombres en todo Con tal de entrar en confianza Hola ¿Cómo estás? Qué lindo, me encanta tu luz O sea, está a tu orden Mira, no tienes pinta de tener la cotufa en la cabeza ¿Te parece? Sí, se te nota ¿En serio? Y sí, mi gente, ya Venezuela tiene sus nuevos superhéroes Y yo soy, por supuesto, la nueva mujer maravilla Claro que sí, porque estamos en el país de las maravillas Donde cualquiera aquí es caricatura Yo estoy representando, o mejor dicho, sustituyendo A lo que será el nuevo zorro ¿Qué pasó, mi José Lina Rondríguez? No, mi amor, tú eres el nuevo Luis Olavarreto Bellísimo Mejor veamos lo que tenemos preparado para el día de hoy Llévatelo Una novela que promete muchísimo y de verdad estoy dedicado a eso para tratar de hacer algo distinto Tienes los 15 chamos que tienes, pero no existe más tiempo Seguimos bailando, chica Esto es ají picante, llévatelo A los hombres les gusta la mujer que tiene la cotufa en la cabeza Ay, perfecto Yo soy el cirugano plástico, claro Ay, mi amor, ¿a ti qué te andaba buscando? Yo necesito de todo, mira la tonelita y pintura completa Mucho se ha dicho sobre una supuesta agresión a una pareja tuya ¿Qué nos puedes referir acerca de eso? No, no puede ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué planeta vives? Qué loco, tres mil, cinco mil boleros de una arepa Eso es lo que tengo que contar Porque si no, va afuera No sé quién, van a sacarle las carabotas Ay, es más, miren, te beso la cotufita, mira, abre la boquita Ay, qué rico, mi amor, que me tiras toda la tinta ¿Ayer ya tú tuviste algo, no? No, con ninguno, no, 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 no tienen dinero Tú, me imagino que con la desquilación tienes todo el dinero en el bolsillo Ahorita, por lo menos, por lo menos, por lo menos alcanzamos a los chicles Claro, mi vida, para los chicles hay algo más. Un apartamentico, un carrito, una lanchita. Pero tienes que bailar pegado. No, yo bailo pegado, pegado a recostado. Exacto, y postre. De todo, mi amor. Bueno, señores, seguimos en la rumba caraqueña, al ritmo de la zamba. Vamos a ver cuántas cotuferas hay aquí. Bueno, se prendió por la cotufa. Tú eres la garota que no baila, Chama. Estoy esperando a ella la garota para grabarla y no sale. Ya bailé, ya salí. Pero no te vimos, ¿no? ¿Con quién estás empatada tú, con el dueño del grupo? No, no. ¿No tienes ningún millonario al lado, un novio, una cosa? Sí, sí, tengo a mi novio. Intenté darle unos buenos consejos a esta garotica, para ver si coge datos, mamita. Con esos plotadores que tú tienes, me conseguiría un hombre con bastante dinero. ¿Tiene dinero, muchacho? Normal. Métete tu cotufa, Chama. Aquí está, cométela. Con eso vas a conseguir al millonario. Gracias a las cotufas conseguí a mi millonario. Señores, este micro sierra aquí. Las cotufas son para que los hombres crean que somos tontas, pero no lo somos. Cerramos con este baile. Seguimos bailando, chicas. Venite. Esto está muy grande para ti. Te llega casi al piso. No, ahora está buena. No está buena. Esto no, no. Muy grande, esto no está de moda. Ay, no, niño. Una cotufera se fija ante todo en el buen gusto. Ay, pa' verte, date una vuelta, venite. Ay, pa' ver, ay, no, esta corbata. Quitatela. Pa' que te vaya bien en la vida. Métete una cotufera, toma. Abre la boca. Esto es lo que está de moda, no la corbata. ¿Cómo la corbata, mi? Ay, no, esta corbata no me gusta. Quitatela, venite. Es más, te estoy haciendo un favor. ¿Por qué? Porque se te ve fea. No, si es lo malo. No te pegas. Es horrible. Y ahora que estás haciendo, cuéntame, después que salió este gran programa, vale, yo no entendí nunca. Bueno, ahora voy a cocteles y... Yo siempre te estuve analizando y yo creo que tú debes tener algo malo. ¿Algo malo? Algo malo. No, tengo muchas cosas malas. Muchas. Porque después de la hija de Oscar de León no te he visto ni una novia más. Bueno, pero eso no quiere decir que tenga algo malo. Pero más nunca. ¿Y cuántos novios has tenido tú? Yo. A ver. Tú te portas mal, que es otra cosa. Ay, mi arma. Y me dio tanta cosita que hasta quiso ofrecerle un trabajito. Ay, las cotoferas tenemos un gran, gran, gran corazón. Entre otras cosas. En el resto de la estamos haciendo casting. ¿Por qué no te vas para ir picando? No, chale, no, no. Estoy relajado, tranquilo. No estoy buscando trabajo. En serio, pues yo te lo doy. ¿Sí? Completo. Si yo te lo pido, tú me lo das. Te lo doy.